bienvenidos al canal vamos a preparar hoy un arroz con pescado y calabacín el pescado que ustedes quieran yo he utilizado cherné que decimos en canarias similar al mero al besugo bueno vamos a utilizar una sartén amplia y vamos a marcar ahí el pescado lo hemos cortado como ven en datos nada simplemente muy poquito vamos a dejar que se impregne con un poquito de sabor del pescado el aceite y enseguida lo vamos a retirar el pescado no debe llevar demasiada cocción para no quitarle los jugos el sabor para que los quede seco verdad entonces no tiene mucha gracia en ese mismo aceite vamos a poner los ajos puerros o los ajos tiernos si tuvieran en este caso es un anjo puerro lo mismo vamos a robar bien en el siguiente paso será en cuanto hayan pasado un par de minutos aproximadamente agregar el tomate más o menos media lata las cinco cucharadas tomate natural triturado y al mismo tiempo un poquito de pimentón dulce y lo vamos a salar y a remover para evitar que se nos queme el pimentón integramos ya bien todo el conjunto bueno y esperar que el tomate pierda el jugo y nos quede una un fondo concentradito eso es bueno pues ahora es el turno del calabacín también cortado en dados un poquito de sal marina gruesa y a integrarlo ya ven que la receta está resultando muy muy sencilla hasta el momento y así seguirá hasta el final en cuanto veamos que el calabacín ya está un poquito el arroz macaramos minutito y pico más o menos y el caldito caliente si no se quieren complicar la vida en el mercado hay bricks que dan muy buen resultado y si no pues hacer uno en casa tampoco es demasiado complicado restos de pescado un poquito de verdura y unos pocos minutitos venga vamos a esperar que arranque a hervir perfecto y lo vamos a dejar el tiempo que lleve 16, 17, 18 minutos y cuando falten pues dos o tres para que se termine la cocción volvemos a incorporar el pescado y ya estará tendremos un buen plato de arroz seco en este caso si lo quieren dejar un poco meloso caldoso ya al gusto de cada cual hemos incorporado también el juguito que ha soltado el pescado pues nada pescado, calabacín esos ajitos puernos que le dan un muy buen sabor arroz con pescado y calabacín espero que les guste nos vemos en el próximo vídeo